continuamos con el capítulo relacionado con los aspectos clínicos de la esquizofrenia en realidad esta es la segunda parte del capítulo así que os dejaré el enlace a la primera parte en la descripción del vídeo por si alguien quiere ver esta primera parte antes de continuar con esta segunda parte bueno continuamos con el capítulo vamos a continuar con los principales síntomas positivos asociados a la esquizofrenia en el vídeo de la primera parte vimos que los principales síntomas positivos asociados con la esquizofrenia son las alucinaciones las ideas delirantes los comportamientos extravagantes y en cuarto lugar tenemos los trastornos formales del pensamiento de tipo positivo en el vídeo de la primera parte hablamos de las alucinaciones y de las ideas delirantes así que vamos a retomar el capítulo hablando de los comportamientos extravagantes aquí te vamos a comentar cuatro tipos de comportamientos que son el vestido y apariencia tenemos también el comportamiento social y sexual tenemos el comportamiento agresivo y agitado y para terminar tenemos la conducta repetitiva vamos a comentar cada uno de estos comportamientos extravagantes vamos a comenzar con el vestido y apariencia en este caso el paciente se le ve vestido de una manera inusual o hace otra cosa que le parece extravagante puede por ejemplo afectarse toda la cabeza o pintarse el cuerpo de diferentes colores también se puede observar que su ropa puede ser de lo más rara o puede vestirse como si fuera un personaje histórico o un extraterrestre también puede usar top ropa totalmente inadecuada para la estación y el clima por ejemplo usar un abrigo de lana en pleno verano ahora vamos a continuar con el comportamiento social y sexual y aquí tenemos que el paciente puede hacer cosas consideradas inapropiadas de acuerdo con las normas sociales puede por ejemplo orinar en receptáculos inapropiados o exhibir sus órganos sexuales de una manera inadecuada también puede caminar por la calle hablando sólo o empezar a contar cosas personales a personas desconocidas por ejemplo en el metro o en algún sitio público también se puede caer de rodillas y empezar a rezar o gritar en medio de un grupo de personas o puede de repente sentarse en posición de yoga en medio de una multitud es decir todos estos son comportamientos típicos de este síntoma de la esquizofrenia y para finalizar tenemos que referido también al comportamiento social y sexual que el paciente puede hacer proposiciones sexuales inapropiadas o extrañas ahora vamos a pasar al comportamiento agresivo y agitado y aquí tenemos que el paciente puede comportarse de una manera agresiva y agitada con frecuencia con un carácter totalmente impredecible puede iniciar discusiones con familiares o amigos o puede hostigar a extraños por la calle e incitarles a la pelea puede también escribir cartas de tipo de amenaza a funcionarios del gobierno por ejemplo oa otros con quienes tenga alguna disputa en ocasiones puede llevar a cabo actos violentos como lastimar o atormentar animales o tratar de herir o matar a otras personas y para finalizar con los comportamientos extravagantes vamos a comentar la conducta repetitiva que se refiere a los actos o rituales repetitivos que el paciente puede llevar a cabo una y otra vez con frecuencia puede atribuir a estos actos algún significado simbólico además el paciente tendrá la creencia que está influyendo a otras personas o que de este modo puede evitar ser influido el mismo como he comentado previamente entre los principales síntomas positivos relacionados con la esquizofrenia tenemos las alucinaciones las ideas delirantes los comportamientos extravagantes y para finalizar tenemos los trastornos formales del pensamiento de tipo positivo así que justamente es de este último síntoma del que vamos a hablar ahora de los trastornos formales del pensamiento de tipo positivo aquí tenemos varios trastornos que vamos a comentar tenemos el descarrilamiento tenemos la tangencialidad tenemos la incoherencia tenemos la ilogicalidad tenemos la circunstancialidad también tenemos la presión del habla tenemos la distraibilidad y para finalizar tenemos las asociaciones fonéticas vamos a comenzar a hablar de cada uno de estos trastornos pero primero quiero hacer una breve introducción de lo que trata estos trastornos formales del pensamiento de tipo positivo aquí tenemos que los trastornos formales del pensamiento de tipo positivo consisten en un discurso fluido pero con un contenido muy pobre a fin de evaluar el trastorno de pensamiento se debe permitir que el paciente hable sobre algún tema en particular sobre algo no relacionado con su patología durante al menos 5 o 10 minutos el entrevistador debe observar con atención en qué medida estas ideas están bien conectadas entre sí además debe insistir en que el paciente aclare o elabore aún más las ideas que parezcan vagas o incomprensibles también debe prestar estrecha atención a la manera en que el paciente contesta a diferentes tipos de preguntas desde las más simples por ejemplo a la pregunta dónde nació usted como también es importante observar las respuestas que da el paciente a preguntas más complicadas como por ejemplo qué le parece a usted la actuación del gobierno actual ahora pasamos al siguiente trastorno denominado descarrilamiento este trastorno está relacionado con la falta de conexión entre las ideas que expresa el paciente así tenemos que las cosas que expresa el paciente puede decirlas en justa posición sin tener realmente una relación significativa o el paciente puede cambiar de un marco de referencia a otro de forma idiosincrásica en ocasiones puede observarse una vaga conexión entre las ideas la manifestación más común de este trastorno esta vez observar que este este descarrilamiento de las ideas se produce de una manera muy secuencial no de una manera brusca es decir el paciente se va alejando cada vez más del tema sin percatarse de que su respuesta tiene cada vez menor conexión con la pregunta que se le había realizado en un principio este trastorno se caracteriza por una falta de cohesión entre las frases y oraciones y por el empleo de pronombres que no tiene ninguna referencia clara ahora pasamos al siguiente trastorno que es denominado tangencialidad este consiste en contestar a una pregunta de una manera irrelevante la respuesta puede estar relacionada a la pregunta de alguna manera pero de una forma distante o también pueden no tener ninguna relación con la pregunta en el pasado se ha utilizado la tangencialidad como un equivalente a las asociaciones débiles de descarrilamiento que hemos visto anteriormente pero el concepto de tangencialidad ha sido redefinido de manera que se refiere solamente a respuestas y a preguntas y no a transiciones en el habla espontánea ahora pasamos al siguiente trastorno que es la incoherencia aquí tenemos que este es un trastorno de discurso que en ocasiones es esencialmente incomprensible la incoherencia se debe a varios mecanismos que a veces pueden presentarse simultáneamente en ocasiones pueden aparecer frases coherentes en medio de oraciones que en conjunto son incoherentes en otras palabras el trastorno parece estar a un nivel semántico de manera que se sustituyen las palabras en una frase y oración con lo que el significado aparece distorsionado o anulado la elección de palabras parece haber sido totalmente hecha al azar o puede parecer tener alguna relación oblicua con el contexto a veces se eliminan las palabras de enlace por ejemplo las conjunciones los artículos la incoherencia se acompaña con frecuencia de descarrilamiento la incoherencia difiere del descarrilamiento en que en la incoherencia se observa un trastorno que se produce dentro de la frase es decir contiene palabras o partes que están unidas de manera incoherente mientras que el descarrilamiento se produce en este caso la alteración en la conexión entre las oraciones que parece oscura o confusa así para resumir en la incoherencia se produce dentro de una frase y el descarrilamiento se produce de una manera global en la unión de las de las oraciones de una manera global ahora pasamos al siguiente trastorno que es denominado y logicalidad en este caso se observa un patrón del habla en el que se llega a una conclusión sin seguir una secuencia lógica se puede observar que no sigue ninguna secuencia en que utilizando un mecanismo lógico el paciente asocia dos proposiciones que dan un resultado y lógico la ilogicalidad también puede tomar la forma de inferencia falsamente inductiva o de conclusiones finales basadas en premisas falsas sin que exista realmente un pensamiento delirante ahora vamos a pasar al siguiente trastorno denominado circunstancialidad y aquí tenemos un patrón de discurso que es muy indirecto y que tarda mucho en llegar a la idea final cuando el paciente quiere explicar algo da muchos detalles tediosos y en ocasiones hace anotaciones marginales las respuestas o ideas circunstanciales pueden durar muchos minutos mientras el paciente no sea interrumpido o se le requiere algo una idea en concreto con frecuencia será fácil que un entrevistador reconozca la circunstancialidad si necesita interrumpir al paciente para poder completar la historia en un laxo determinado ahora vamos a pasar al siguiente trastorno que es la presión del habla y aquí tenemos que se observa un aumento en la cantidad de habla espontánea en comparación con lo que se considera normal o lo que es usual en el medio social del paciente el paciente habla con rapidez y es difícil interrumpirle algunas frases pueden quedar incompletas debido a la ansiedad por exponer una nueva idea algunas preguntas simples que podrían ser contestadas en pocas palabras lo son de una manera en el paciente contesta de una manera muy extensa y continúa hablando aunque sea interrumpido el habla tiende a ser enfática y de alta intensidad en ocasiones el paciente con presión del habla severa habla sin estímulo social alguno y aún cuando nadie lo escuche si se aplica una medida cuantitativa a la cantidad del discurso se considera que un discurso es rápido o que hay presión si es mayor de 150 palabras por minuto este trastorno puede estar acompañado de descarrilamiento tangencialidad o de incoherencia ahora pasamos al siguiente trastorno que es la distraibilidad y aquí tenemos que durante el curso de una entrevista el paciente deja de hablar en medio de una frase o idea y cambia de tema en respuesta a un estímulo cercano que puede ser un objeto sobre el escritorio la ropa del entrevistador la apariencia del entrevistador en entre otros y para finalizar con los trastornos formales del pensamiento de tipo positivo vamos a hablar de las asociaciones fonéticas aquí tenemos que se refiere a un patrón del habla en el que la elección de palabras parece estar determinada por los sonidos y no por sus relaciones de significado de modo que está alterada la inteligibilidad del habla es decir el entendimiento del habla y hay palabras redundantes además de las relaciones por rima este patrón de habla también puede incluir asociaciones en doble sentido de modo que una palabra de sonido similar inicia un nuevo pensamiento ahora vamos a pasar a los principales síntomas negativos asociados con la esquizofrenia aquí vamos a comentar los siguientes síntomas tenemos el efecto embotado tenemos la alogia tenemos la abulia o apatía tenemos la anedonia que también está relacionada con la insociabilidad y para finalizar tenemos la atención vamos a comentar cada uno de estos síntomas vamos a empezar con el afecto embotado y aquí tenemos a su vez algunas subdivisiones que son la expresión facial inmutable los movimientos espontáneos disminuidos y escasez de alemanes expresivos en tercer lugar tenemos un escaso contacto visual en cuarto lugar tenemos una incongruencia afectiva y ausencia de respuesta y en quinto lugar tenemos la ausencia de inflexiones vocales vamos a comentar cada uno de estos componentes que encontramos dentro del afecto embotado pero antes de comenzar quiero hacer una pequeña aclaración de lo que encierra este concepto en el afecto embotado encontramos un aplanamiento afectivo que se manifiesta como un empobrecimiento característico de la expresión de las emociones y los sentimientos esta pobreza afectiva se manifiesta en aspectos del comportamiento tales como los que vamos a comentar a continuación aquí tenemos la expresión facial inmutable aquí nos indican que la cara del paciente parece como de madera como si estuviera helada es decir el paciente no cambia la expresión o la cambia menos de lo normal en función de los cambios del contenido emocional del discurso ahora pasamos a los movimientos espontáneos disminuidos y escasez de ademanes expresivos aquí tenemos que el paciente puede permanecer sentado o inmóvil durante mucho tiempo y muestra pocos o ningunos movimientos espontáneos el paciente no cambia de posición no mueve las piernas no mueve las manos o lo hace menos de lo normalmente esperado el paciente no usa el cuerpo como ayuda para expresar sus ideas por ejemplo movimientos con las manos inclinarse hacia adelante en la silla sentarse hacia atrás no simplemente no usa el cuerpo para expresar lo que intenta comunicar ahora pasamos al escaso contacto visual y aquí tenemos que el paciente rehuye a mirar a los demás o utilizar sus ojos como ayuda en la expresión la mirada del paciente parece extraviada incluso cuando está hablando es decir se observa una mirada perdida ahora pasamos a la incongruencia afectiva y ausencia de respuesta en este caso el afecto expresado es inapropiado típicamente esta manifestación de trastorno afectivo aparece como una sonrisa o expresión facial mientras se habla de un tema serio o un tema triste y para finalizar con el síntoma negativo asociado a la esquizofrenia denominado afecto embotado vamos a comentar la ausencia de inflexiones vocales en este caso el paciente no utiliza las variaciones de énfasis vocal normales el habla tiene una calidad monótona y las palabras importantes no están enfatizadas por medio de cambios de tono o volumen ahora vamos a continuar con otro síntoma negativo relacionado con la esquizofrenia en este caso vamos a hablar de la alogia dentro de la alogia tenemos la pobreza del lenguaje tenemos la pobreza del contenido del lenguaje tenemos también el bloqueo y para finalizar tenemos la latencia de respuesta incrementada vamos a comenzar comentando un poco a qué se refiere la alogia en sentido general la alogia es el término general acuñado para referirse al empobrecimiento del pensamiento y de la cognición que ocurre frecuentemente en pacientes esquizofrénicos los pacientes con alogia tienen procesos de pensamiento que parecen vacíos rígidos o lentos puesto que el pensamiento no puede ser observado directamente este rasgo se infiere del lenguaje del paciente las dos manifestaciones principales de la alogia son la pobreza del lenguaje y la pobreza del contenido del lenguaje el bloqueo y la latencia incrementada de la respuesta pueden también reflejar alogia la pobreza del lenguaje es la restricción de la cantidad del lenguaje espontáneo de manera que las respuestas a las preguntas tienen a ser breves concretas y poco elaboradas raramente se añade información adicional que no haya sido específicamente preguntada la respuesta puede ser monosilábica y algunas preguntas pueden quedarse sin respuesta ahora vamos a pasar a la pobreza del contenido del lenguaje aquí tenemos que aunque las respuestas son suficientemente largas y el lenguaje es adecuado en cantidad conlleva poca información el lenguaje tiende a ser vago y a menudo muy abstracto o bien demasiado concreto repetitivo y estereotipado el entrevistador puede reconocer este hallazgo observando que el paciente ha estado hablando pero no ha dado información adecuada para responder a la pregunta que se le ha formulado a veces el entrevistador puede caracterizar el lenguaje como filosofía barata la pobreza del contenido del lenguaje difiere de la circunstancialidad en que el paciente circunstancial tiende a la profusión de detalles tiende a dar muchos detalles ahora vamos a pasar a la siguiente característica de la logia que es el bloqueo y aquí tenemos que el bloqueo es la interrupción del discurso del lenguaje antes de que un pensamiento o idea hayan sido completados después de un periodo de silencio que puede durar desde unos segundos a minutos la persona indica que no puede recordar lo que estaba diciendo o que quería decir solamente se puede afirmar la presencia de bloqueo si la persona voluntariamente describe la pérdida del pensamiento o si respondiendo a la pregunta del entrevistador el sujeto indica que ésta fue la razón de la pausa y para finalizar con los componentes de la logia tenemos la latencia de respuesta incrementada aquí tenemos que el paciente tarda más tiempo de lo normal en responder a las preguntas el par el paciente parece distante y a veces puede que el examinador dude si realmente ha oído las preguntas normalmente si se insiste se descubre que el paciente conoce la pregunta pero que tiene dificultad en desarrollar sus pensamientos para construir una respuesta apropiada ahora vamos a comentar otro síntoma negativo asociado a la esquizofrenia y aquí tenemos la abulia dentro de la abulia existen o vamos a comentar tres componentes que son el aseo e higiene la falta de persistencia en el trabajo o en la escuela y para finalizar la energía física para comenzar voy a comentar a qué se refiere el concepto de abulia en un sentido general la abulia se manifiesta como una característica de falta de energía además se observa una falta de interés una falta de impulso los pacientes son incapaces de iniciar por sí mismos o bien de completar un gran número de diferentes tareas a diferencia de la disminución de interés de la energía de la depresión el complejo sintomático abulico de la esquizofrenia tiende a ser relativamente crónico y persistente y normalmente no está acompañado de una afectividad triste o deprimida es decir simplemente se observa una falta de energía en el paciente pero no necesariamente se observa la parte triste o deprimida que se puede observar en la depresión además tenemos que el el conjunto de síntomas abulicos conducen frecuentemente a dificultades sociales y económicas severas la abulia se manifiesta en aspectos del comportamiento como los que vamos a mencionar a continuación vamos a comenzar con el aseo e higiene aquí tenemos que el paciente muestra menos atención al asco y a la higiene de lo normal la vestimenta puede parecer extravagante vieja o sucia y en términos generales se observa una apariencia descuidada y sucia ahora vamos a pasar al siguiente componente de la abulia que es la falta de persistencia en el trabajo o en la escuela y aquí tenemos que el paciente presenta dificultades en buscar o mantener su empleo si es un estudiante no realiza sus deberes puede que no vaya a clase si es un estudiante universitario es típico que el paciente se matricule en diversas asignaturas pero que abandone antes de que el curso finalice si el individuo se encuentra en una edad laboral el paciente puede tener dificultades en mantener su trabajo debido a su incapacidad para completar y acabar las tareas y a una aparente falta de responsabilidad puede que el individuo vaya al trabajo pero de una manera irregular además puede fracasar cumpliendo las tareas que se le asignan en muchas ocasiones los pacientes permanece en casa sin realizar ningún tipo de actividad para finalizar con las características de la abulia que estamos comentando vamos a hablar sobre la energía física aquí tenemos que el paciente tiende a estar físicamente inerte puede permanecer sentado durante horas sin iniciar ninguna actividad espontánea si se anima a la persona a empezar una actividad participa solamente de una manera fugaz es decir el paciente muestra una participación muy rápida pero en cuanto tiene la oportunidad se aísla nuevamente se vuelve a sentar y muestra un total desinterés por la actividad el paciente puede pasar largos ratos realizando una actividad relativamente simple o físicamente inactivo como por ejemplo ver la televisión durante un largo periodo de tiempo por ejemplo también se observa que tanto en casa o como una zona hospitalaria el paciente dedica la mayor parte del tiempo a estar sentado ahora pasamos a otro síntoma negativo relacionado con la esquizofrenia aquí tenemos la anedonia y dentro de la anedonia tenemos cuatro características que vamos a comentar en primer lugar tenemos intereses o actividades recreativas en segundo lugar tenemos actividad e interés sexual en tercer lugar tenemos la capacidad para sentir intimidad y proximidad y en cuarto lugar tenemos las relaciones con amigos y semejantes vamos a comenzar comentando un poco a qué se refiere el concepto de anedonia aquí tenemos que este complejo sintomático abarca las dificultades del paciente esquizofrénico para experimentar interés o placer la anedonia puede expresarse como una falta de interés por las actividades normalmente consideradas placenteras o como una falta de involucramiento o una falta de participación en relaciones sociales de distintos tipos vamos a comenzar con intereses o actividades recreativas aquí tenemos que el paciente tiene pocos o carece de actividades intereses hobbies a pesar de que este síntoma puede empezar de una manera lenta normalmente observaremos un decremento de intereses y de actividades los pacientes con una pérdida de interés leve están involucrados en algunas actividades de tipo pasivo y poco exigentes tales como mirar la televisión o bien mostrarán solamente intereses ocasionales o esporádicos los pacientes con pérdidas más extremas aparecerán como totalmente incapaces de involucrarse y disfrutar de actividades ahora pasamos a la actividad e interés sexual y aquí tenemos que el paciente puede mostrar un decremento de la actividad e interés sexual en función de lo que tendría que ser normal según la edad y el estado del paciente estos pacientes refieren que subjetivamente siente un mínimo de impulso sexual o que obtiene poco de una relación sexual ahora vamos a pasar a la capacidad para sentir intimidad y proximidad y aquí tenemos que el paciente puede mostrar incapacidad para crear relaciones próximas e íntimas apropiadas para su edad sexo y estado familiar los pacientes pueden mostrar pocos o ningún sentimiento de afecto hacia los miembros familiares próximos o incluso están completamente aislados de cualquier relación íntima viviendo solos y sin hacer ningún esfuerzo para iniciar un tipo de contacto y para finalizar con el síntoma negativo asociado a la esquizofrenia denominado anedonia vamos a comentar las relaciones con amigos y semejantes y aquí tenemos que las relaciones de los pacientes con amigos y semejantes de cualquier sexo son restringidas pueden que tengan pocos o ningún amigo y hacen poco o ningún esfuerzo para desarrollar dichas relaciones estos pacientes opta por pasar la mayor parte del tiempo solos y para finalizar con los principales síntomas negativos asociados a la esquizofrenia vamos a hablar de la atención la atención está a menudo alterada en la esquizofrenia el paciente manifiesta problemas para mantener su atención y sólo es capaz de concentrarse esporádicamente a veces ignora los intentos de conversación con él además el paciente se distrae en medio de una actividad o bien parece inatento cuando está involucrado en una entrevista en un test o cualquier actividad esta falta de atención se manifiesta en situaciones o actividades de tipo social por ejemplo se observa que al paciente se le va a la mirada durante las conversaciones no sigue el argumento de la discusión o bien aparece como una persona distraída y poco interesada en el tema o incluso el sujeto puede acabar abruptamente una discusión o una tarea sin razón aparente ahora vamos a pasar a los modelos dimensionales de síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia aquí tenemos que la mayoría de los análisis factoriales publicados sobre las escalas de agrupación de los síntomas de la esquizofrenia se han realizado en torno a tres síndromes dimensionales que son la psicosis la desorganización y los síntomas negativos en referencia a la psicosis aquí tenemos los delirios las alucinaciones por parte de la desorganización tenemos los trastornos formales del pensamiento las conductas extrañas la afectividad inapropiada y en referencia a los síntomas negativos tenemos los que hemos estudiado previamente que son el embotamiento afectivo la alogía la apatía la anedonia la insociabilidad así tenemos que el modelo de tres síndromes dimensionales de la esquizofrenia tiene importantes implicaciones tanto en la clínica como en la investigación y aquí vamos a comentar algunos características importantes de este modelo de tres síndromes en primer lugar tenemos que los tres agrupamientos sintomáticos pueden ser expresión clínica de procesos fisiopatológicos diferentes en segundo lugar tenemos que los tres síndromes tienen un carácter dimensional es decir pueden coexistir todos ellos en un mismo paciente y pueden predominar uno sobre los demás configurando perfiles clínicos más o menos puros en tercer lugar tenemos el carácter dimensional de los síndromes lo cual hace que éstos puedan ser estudiados más allá de las categorías diagnósticas y para finalizar tenemos en cuarto lugar que como consecuencia de las tres características comentadas anteriormente y en contraste con las subclasificaciones categoriales los síndromes dimensionales tienen un carácter aditivo y no excluyente por lo que pueden estudiarse en todos los pacientes sin pérdida de información ahora vamos a pasar a otro modelo de investigación de la esquizofrenia que es el modelo de cuatro dimensiones el cual se basó por una parte en el modelo tridimensional comentado previamente y por otro lado se basó en la distinción entre síntomas negativos y los trastornos de las relaciones interpersonales los síntomas que agrupan cada dimensión y la correlación entre las dimensiones de este modelo se encuentra en la figura que podemos ver en pantalla conforme con este modelo la subdivisión de los síntomas esquizofrénicos positivos y negativos puede pecar de simple porque si bien reflejan dos tipos de psicopatología productiva y deficitaria los síntomas positivos se expresan como dimensiones de psicosis y de desorganización sin estar necesariamente relacionados por otro lado los síntomas negativos se expresan como una dimensión negativa propiamente dicha y otra de disfunción social y para finalizar con este breve repaso de los modelos dimensionales de la esquizofrenia podemos decir que el estudio de las dimensiones psicopatológicas de la esquizofrenia es un campo en el que queda mucho por explorar para finalizar este capítulo quiero comentar lo que podría ser el curso de la esquizofrenia en realidad aunque es muy criticable porque no siempre se ajusta a todos los casos la descripción de la evolución clínica más o menos típica de la esquizofrenia es la siguiente en primer lugar tenemos un periodo premórdido que ocurre entre los 0 y los 10 años a este periodo premórdido le sigue un periodo pero drómicó que ocurre entre los 10 y los 20 años muchas veces en este periodo ya aparece la sintomatología negativa y se produce una interrupción del funcionamiento habitual el funcionamiento en este caso se refiere al funcionamiento habitual del paciente en varias facetas como puede ser la social la educacional la laboral la familiar a este periodo pero drómicó le sigue un periodo de progresión de la enfermedad que va desde los 20 a los 40 años en este periodo es donde surgen los primeros síntomas más llamativos como son las alucinaciones los delirios la conducta extraña y poco adaptativa la aparición de los síntomas se da en brotes y remisiones parciales y un deterioro progresivo es decir se observan como avances y retrocesos pero se produce un deterioro progresivo y por último a este periodo de progresión de la enfermedad le sigue un periodo de estabilización que ocurre entre los 40 y los 60 años en este periodo suele predominar la sintomatología negativa y los déficit cognitivos aunque estos dos están presentes desde el inicio en esta etapa en este periodo se hacen más fuertes con esto finalizó este resumen del capítulo relacionado con los aspectos clínicos de la esquizofrenia esquizofrenia